Buenos días, claramente recién me levanté Y nada, cuestión que vamos a hacer hoy Vamos a lucrar con mi desgracia Yo hoy de nuevo empiezo las clases de manejo por tercera vez Bueno, dicen que la tercera es la vencida, ¿me entendés? Vamos a ver si esto trae suerte Por Dios, te pido Dios que nos ayudes Hoy es martes Ayer lunes me habló en el que yo estoy haciendo las clases Y me dice, ¿y si tenés para el jueves? Lunes era, lunes Yo así, señor, no me da el tiempo para prepararme mentalmente Bueno, boludo, llegué, llegué Un calor, verdaderamente Me morí, encima tipo con el barbijo y yo así Nada, todo bien, ¿me entendés? Pero la cuestión no es hacerlo bien Ahora La cuestión es hacerlo bien cuando te están calificando, ¿me entendés? La puta madre, es que a mí me pongo toda nerviosa Bueno, les juro que me tiemblan los pies La pasa como lorto, pero nada, cuestión Yo voy a estar positiva Como que no le voy a dar mucha bola, ¿me entendés? Porque yo me obsesiono con eso Y mirá, yo creo mucho en la manifestación Y todas esas manos Hice muchas cosas, ¿me entendés? Tipo, literalmente, la primera vez que fui Hice manifestaciones Hice todo Tipo, todo y no Nada La primera vez que fui, tipo, la perdí en el estacionamiento Viejo del orto De ese sí, me tocó un chupaberga La concha de su madre Literalmente Blu, ay, me da una bronca Solo recordarlo Porque, o sea Toqué muy poquito la valla Pero nada Literalmente Yo ni siquiera sentí Y me largo Me largo yo así Hasta loco que me enseña, ¿me entendés? Quedó como diciendo Todo el mundo perdona eso O sea, señor No sea hijo de puta Si lo fue Que fea que está pintada mi pared Bueno, la puta madre La voy a pintar después En la segunda vez Fue todo culpa mía Literalmente No me podían tocar unos Mejores Cosos Unos mejores Señores que Balú No sé cómo se dice Son muy amables conmigo Pero yo Yo literalmente Después de esa vez Me afectó muchísimo más que la primera Porque verdaderamente No tenía quien Echarle la culpa más que a mí Era yo la culpable Y ahí ella me Yo estaba desmoronada Literalmente Aparte Nos fuimos en bondi Claramente Yo todo el bondi Así llorando Y llorando Y llorando Y llorando Y ahí empecé a pensar Es una basura Que no sirvo de nada Que esto que lo otro Ay, me asusté Zeus Ay, mi gato Zeus Ven y se Mira el gato Y no viene Zeus A su mamá Mientras espero que venga Zeus Les cuento Nada La segunda vez La verdad es que Fue todo Tipo Fue mi culpa Porque Estacioné como el culo Y me la salvaron Igual Yo así Señor Señor Le voy a dar un beso En esa pelada No me acuerdo Si era pelado Creo que sí Nada Cuestión Salí a la calle Yo no sé cómo Salí a la calle Y nada Yo dije Ta Ya está Es la mía Boludo Agarré Y dice Bien, 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 bien Me dice Bota Estacionate acá Y boludo Estaba lleno de cosas Tipo No podía Primero Me puse muy adelante Tipo La esquina Y viste que vamos a las esquinas Claramente no podes estacionar Yo me puse muy cerca De la esquina Y le dije Puedo dar marcha atrás Y me dijo Estaciona como sepas Yo empecé a dar marcha atrás Aparecieron unos pendejos Boludo Aparecieron pendejos Tipo literalmente Aparecieron niños Yo así Estaban buscando una gata Yo tipo Boludo Estoy en mi prueba Salgan de acá Salgan de acá Y boludo Me dio tremenda Blanca Porque me sacaron Toda la concentración Y la señora Se puso nerviosa Y yo tipo Señora Tranquila Tranquila Que yo soy de confianza No puedo estar Se puso nerviosa Y me dice Por favor Mira Por favor Mira Yo estaba Señora Estoy mirando ¿Cómo no voy a mirar? Ahí me enojé Porque tipo Dudó de mis habilidades ¿Me entendés señora? No Si ustedes no se sienten Confianza conmigo No Y bueno No me la aprobó No pero Pare Porque tipo Se fue a unos pendejos Ahí que estaban buscando Una gata No sé Y cuestión Agarro y pongo marcha atrás Pero boludo Literalmente no podía estacionar Por ningún lado Porque había entradas Tipo Era entrada atrás de otro Entrada atrás Yo tipo Acá no entro No entro No entro No entro Y nada Cuestión Estacioné en una entrada De garage Soy una pelotuda Lo sé Boludo Pero no sabía Tipo literalmente Ya estaba así Y yo dije Ya fue Ya está Y ahí me quedé Mi hijo Es una entrada Y yo tipo Dije Sí Y me dijo Seguí Arre Seguí Seguí Flaca Cuestión Había como un repechito Se me apagó Se me apagó Dios La puta madre Ahí Esas dos Ya la cagué Encima que había estacionado Como el culo Literalmente Ahí ya la cagué La cagué Y nada Arre Llegué ahí Me dijo Ta Bájate Y te digo Te digo las cosas Yo ya sabía Yo tipo Yo rezaba por un milagro En ese momento Me hice católica Todos los años Que fui al colegio Cristiano De monja Yo así Recordando al padre Ay señor Señor Yo tenía misas Boludo Yo posta tenía misas Yo así No aprobé No aprobé Pero esa vez Literalmente Sentí un Cosa acá Yo igual soy muy De echarme mucho la culpa Mis padres Igual no me dicen nada Porque saben como soy Boludo Yo me castigo mucho Soy una persona Que no tolera mucho El fracaso Estoy lidiando con la frustración Porque yo pensé Que me iba a salir de la primera Aparte tipo Hay gente Que ya tiene Con mi edad Ya tiene Se la sacaron De a una Yo así Los envidio ¿Cómo se siente Para vivir mi sueño? De seguro Lo dije todo mal Pero nada Cuestión Es el sentimiento Lo que cuenta Esteban Voy a limpiar Porque tengo que limpiar La casa ¿Qué me pasó? Perdón Only love Can hurt Like this ¿Qué me pasó? Luego tuve la última clase Yo así Por Dios Basta Encima tipo Como que luego Me hace preguntas Viste Y yo tipo Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy frustrada Encima estaba así Viste Y estábamos estacionando Que esto que lo otro Estábamos Estaba yo estacionando Y como que no me estaba dando Muchas bolas ¿Me entiendes? ¿Me molesta? Cuando nosotros vamos a estacionar Hay como más gente Estacionando ¿Me entiendes? Tipo Otras academias Y todas esas manos Y él se pone a charlar Y yo tipo Señor está bien Necesito que Necesito que me diga Si está bien ¿Me entiendes? Tipo necesito Que me dé confianza Y que me dé atención Y en una tipo Me dice Tizzy basta de preguntarme Porque yo una intensa Igual Miren que hay que soportarme a mi Me dice Tizzy basta Es mañana la prueba No me podes preguntar todo Pues yo no es que le preguntara Porque no sabía Quería Quería aceptación Arre Que me diga Si está bien Arre Y yo ahí Ok ok Y en una tipo Les preguntaba algo Que tenía que hacer Tipo si No sé Habíamos hecho Bandas de estacionamiento Viste Tipo Estacionaba Me decía Bueno Hacía el cambio de frente Hacía el cambio de frente Y estacionaba Del otro lado Y está Y hicimos como A cuatro veces Y le digo ¿Hago de nuevo El cambio de frente? Hace así Pero bueno Yo aquí Pensé que no me había escuchado La intensidad Que manejo Y agarré Saqué la cabeza Me dio el vidrio Saqué la cabeza Y le grité Hago el cambio de frente Y no me dio bola Tipo me estaba ignorando Señora Dese cuenta Tipo Lea entre líneas No le va a contestar Y seguía así Algo Tipo Literalmente Me estaba re ignorando Y yo dije Hice el cambio de frente Y me dice Ah bien Bien Así que Yo Flaco Me podrías decir Sí O sea No te estoy diciendo Está bien esto Te estoy preguntando Algo que hacer ¿Me entendés? Tipo No sé Capaz que querés que haga otra cosa A eso me refería Venimos acá Me dice Bueno Vos tranqui Vos manejas bien Porque yo Vos te manejo bien Pero en ese momento Tipo Literalmente Me traicionan los nervios Y es como que Estoy tratando de no pensar Y hacer este video La verdad es que Me está descomprimiendo Un montón ¿Me entendés? Porque yo soy muy dura Conmigo misma La verdad Es como que De noche me pongo a pensar Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Y últimamente Tipo Dije Ya está No Tipo Eso es lo peor que puedo hacer Y él me dice Quédate tranquila Mis padres me dicen Bueno Tranqui Tranqui Y es tipo Claramente quiero yo también Estar tranquila ¿Me entendés? Pero es algo que no puedo controlar Si lo pudiese controlar Claramente Ya estaría re tranquila yo ¿Entendés? No dejaría que los nervios Se apoderaran de mí Pero no es algo Que yo pueda controlarme ¿Entendés? O sea No me estoy autosaboteando O sí Pero no lo sé controlarme ¿Entendés? Tipo No sé Es que Me rompe los huevos Que me digan Pues haz boludo Si yo no pruebo mañana Va a pasar un largo tiempo Que yo dé la licencia Porque La última vez que la di La pasé como el culo Puesto Tipo Me agarré Como tremenda Angustia Aparte había hecho un video Llorando En el bondi Aparte del barbijo Viste Yo lloraba Y se me caían los mocos Me salían mucho los mocos Los mocos Los mocos Los mocos Los mocos Y cuestión agarré Y dije No tengo panuelos Y le dije Mi madre ¿Tenés panuelos? Y mientras mi madre buscaba Se me caían los mocos Me caían a la boca Digo Me los como No Wow No mentira Y agarré y dije Ya fue Y me hizo así Con el barbijo Y después tuve que estar Todo así Olhando mis mocos Y nada Llega a mi casa Y queda así Va a gozar la cama así Yo ese día dije No No Basta Si esta vez no la pruebo Tipo ya está No No voy a hacerme eso Porque boludo Literalmente es horrible La pasa como al culo Ya está Si no la saco Es por algo ¿Me entiendes? Si no la saco Es porque el universo No quiere que la saque ¿Qué? ¿Estás retándome? A mi me encanta Decir siempre eso Boludo Tipo como que me tranquiliza Bueno Cuando sea para mi Será Ay por favor Ojalá la saque Boludo Tipo literalmente Estoy re cansada Y no quiero volver a hacer esto Estoy frustrada Porque me salen las cosas Me siento confiada Y llega el momento Y boludo Tipo literalmente Es como que se me Me olvido de todo Es como que Algo se apodera de mi La maldad Boludo yo cada vez Que veo este examen Siento que me muero un poquito Estoy muriendo Me estoy muriendo De lo noto Te lo juro Veo la luz Buenos días Hoy es el día Lo de juro es que quiero llorar Revival ayer Tipo literalmente No pensé Nada en esto Literal Yo así No sé que va a pasar mañana Pero no Estoy tranquila Estoy tratando de hacer Mis respiraciones ¿Me entienden? Ya está No me quiero amargar Esta vez posta Si no la paso De buena nota Ya está Miren a mi Zeus Hola Zeus Es tan lindo Igual tiene una cara De sorete Ahora le mostré Mi outfit Se me Paren que me trago El pollo Siempre me pone El culo En la cara Ay Miren que hermoso Que es Ay Bueno no sé Si se va a escuchar Pero estamos acá Con mi mamá Presentate Cari Hola Soy Karina Mamá Dice Nos volamos Si vale Hay tremendo viento Y nada Cuestión Llegamos re temprano Mi padre Llegó a mi casa Y yo ni siquiera Me había Tipo recen Me había levantado Había abierto La puerta Para ir al baño Creo que llegó antes Porque se estaba haciendo Caca Mi mamá estaba en el baño Cari contanos Cari contanos Que pasa si pierdo Siempre hay otra oportunidad Estoy re frustrada Boludo Ah veremos Que sucede Estoy un poco nervioso Pasaron muchas cosas Ninguna de ellas buenas ¿Por qué? Claramente No aprobé Boludo Claramente Igual yo me tenía fe Yo empecé el video Tipo como Ay no sé Pero yo Por dentro Si me tenía fe ¿Me entiendes? Pero lo que pasa Es que Soy una pelotuda Eso es lo que pasa No nada No sé boludo Tipo literalmente Llega el momento Estoy frustrada Porque Siento que estoy Malgastando mi tiempo A plata de mis padres Yo Le juro Que no tuve ni un error En las dos últimas clases Que tuve Lo hago bien Está todo clarísimo Loco no sabe Qué hacer conmigo ¿Me entiendes? Voy ahí Y la cagué En el primer momento Tipo literalmente Toqué la valla ¿Me entiendes? Pero qué imbécil Algo que no puedes Tipo no pueden perdonar Aparte Yo sí Clínica Paren Yo toqué la valla ¿Me entiendes? Y miré Y la loca estaba como distraída Pero creo que le estaba diciendo A mi profesor Que toqué la valla Yo así Pero yo ahí dije No, no Y agarré Y el auto este Tiene como para La marcha atrás Es como la primera ¿Me entiendes? La tenés que hundir Y ahí Y haces lo mismo que la primera Nada, cuestión Agarro un mundo Rapidito ¿Sí viste? Como para dar marcha atrás A ver si no se entera Y no, no No, puse marcha atrás Puse primera Y me lo llevé ¿Qué pasa el cosa? ¿Me entiendes? Yo así Eso no me lo esperaba Tipo Y la loca me dijo Ay, te me llevaste La valla Yo así Debo haber parecido Un idiota Y la loca me dijo Ay, Tizzy Tizzy Yo tipo flaco No ayudas No ayudas Nada, mi madre Mi madre me dijo Tizzy No nos teníamos que robar La valla Yo mamá Basta No, nada Me dijo No, porque ya Ni se enteró Tipo, ya estaba mirando así Mi madre como que mira Pero no entiendo ¿Me entiendes? Y me dice ¿Qué pasó? Y le digo Toqué la valla Man, no sé qué Yo apunto a llorar No lloré igual Eh, la estoy manejando Bastante bien Pero, nada Ahora me dice Ah, encima lo expliqué Esto que les explica a ustedes Tipo, que quise poner Me marcha atrás Y puse primera Y me la llevé más a la valla Y me dice Ay, Tizzy No nos teníamos que robar la valla Ay, yo Seguida cambiamos de tema Y no hablamos más de eso Tipo, literal No hablamos más de eso Mi padre me llamó Y me dijo ¿Qué pasó, hija? Le dije Mira, papá Pasó lo mismo de siempre Ya estoy podría No quiero más Ahí no empezó Y me dijo Bueno, está Tranqui, tranqui Mi padre tipo Uy, ¿por qué le pregunté? Maldita sea Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? No, no sé No sé qué hacer Tipo, literalmente Traté de ignorarlo Traté de no darle bola Pero llega el momento Y les juro que me consumen los nervios Y tipo, es algo que Verdaderamente no puedo controlar Y es como que me afecta A todo el cuerpo Eso ya no es divertido Es Tizzy Y me pongo tipo Boludo, te juro que odio la sensación Esa sensación Que me genera Ir hasta allá Y hacer la prueba Y sentirme tipo juzgada Y, ay, Dios No, les juro que Es un momento que la pasó Como al orto No sé si voy a subir este video Porque esperaba otro resultado La verdad Pero no sé yo Así que bueno Voy a terminar este video Triste Pero no triste Como la otra vez Tipo, no Yo no No, miren La otra vez Tipo, literalmente fue Un momento tipo Del orto Pero yo me Castigué demasiado Tipo Si bien me sentía mal Por todo esto Tipo Del examen Que estoy frustrada Es verdad Pero como que Me metí yo en un pozo Porque pensaba Tipo En cosas que me afectan Tipo Pensaba en esas cosas Simplemente para Estar más triste ¿Me entendés? Y nada Estuve tipo Tres días Del orto Verdaderamente Tipo Del orto mal Ustedes no se imaginan Lo dura Que yo soy conmigo misma Y siento que tampoco Me lo merezco Porque yo estoy haciendo Lo mejor que puedo Y bueno No fue suficiente Pero bueno Es lo que tengo Así que nada Estoy bien Estoy bien Aparte después fui a shopping Y me compré Una carrot cake Y un lemon Y un No Fui por un lemon pie Y no lo encontré Entonces me traje Un cheesecake Y una carrot cake Están riquísimas Ya las probé las dos Tipo No Comí un pedacito Y las dos Nada Cuestión Me voy a terminar el video Gracias por ver Hasta acá La frustración que tengo Es impresionante Pero nada Cuestión Eso Si les gustó Es medio Es medio random Tipo Literalmente Este video No fue como Quería compartirlo Quería como Descomprimir Y me ayudó Banda Porque yo Si no hubiese hecho El video Verdaderamente Me estaría Tipo Consumiendo Los pensamientos Estos últimos días Era como que En vez de pensar En la prueba Estaba editando el video Y eso me ayudó un montón Como a distraerme ¿Me entendés? Y no sentirme tan ansiosa Estos días Estos días previos A ver la prueba Y la verdad es que Me ayudó un montón Aunque no sé editar Ay me olvidó Aunque no sé editar Aunque me cuesta horrible editar Era como que estaba Mi mente en otra cosa Y eso me ayudó un montón Y la verdad es que Lo agradezco Fue un video medio Medio feo Lo sé No me gusta mucho Pero nada Me ayudó Me ayudó La verdad me ayudó Y creo que lo voy a subir Así que nada Si te gustó O si no te gustó Nada Dale un like Compartilo si podés ¿Querés? Espero te haya gustado Y gracias por llegar hasta acá Nada Les dejo mis redes sociales Por acá Así que Nada Gracias por ver No te gustó 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 No te gustó